vamos a cambiarnos sabemos que vamos a perder porque siempre alguien que no tiene micro tío pero bueno que igualmente no tiene pinta de que nos vaya a ir muy bien porque aunque no vayamos por la carretera esta zona tiene una esplanada de huevos donde 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 distraelo billar acaba de salir ahora vengo un suministro no 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 donde lopi eus por delante tendrás un puma camión camión por la carretera camión por la carretera no se ha metido por los arbustos creo que me viene de frente no 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 bueno no lo se ya estoy hecho vale opi actualizado tengamos si hay antitanque puedo cogerlo un opi fuera quito un opi que te has comprado una trompeta tumbo no he limpiado el polvo de casa por la mañana y he vaciado los armarios y tengo una aquí tengo una aquí pero me tiene el humo su puta madre al final vas a conseguir es que estoy vivo que quieres que haga estoy en el punto eh me ha colado no se como ya ya te veo me he llevado a cinco por el camino me he muerto he quitado unos suministros aquí en su puta cara hasta luego maricarmen suministros fuera estoy capturando no ahora ya no ahhh veo uno en la casa puta madre te has matao por aquí perdemos establos ya Voy a ver si te lo puedes follar Bueno, céntrate en la mayor victoria Necesita apoyo, eh No lo puedo mover ahora mismo Pero bueno, este tío me ha matado con la pistola Pero tienen aquí algo, eh Vale, un OPI fuera Muerto, muerto Tengo un pavo por aquí Tengo gente por aquí, eh Buenas Disparar aquí Hola Estoy llegando Vale Tengo un garrie en donde te marco Marca otra vez Intenta quitarlo O sea, quitarlo que vengan, porfa Si no, no voy a poder poner OPI Hostias Ya En el 1 o en el 2 En el 1 Me mantengo vivo 30 segundos Yo lo pongo, ¿vale? Acho, vete pensando Yo estoy ahora mismo al lado del punto Buena noticia No Muchos pasos El super ha gastado El super ha gastado La record de enemigo está en este Granadas, granadas Ahí hay un OPI o algo, eh, tú Vale, tiro granada, tiro granada Sí, ha golpeado algo metálico, eh Pero no quita nada He matado a un aliado, ¿qué dices? Los suministros rojos son enemigos, ¿verdad? Creo que es un garrie, ¿eh? Creo que es un garrie No, no hay nada, no hay nada El semeruga, el semeruga detrás Vale, nada, nada, nada Es que creo que el semeruga detrás tiene unas haches Vale, sí Sí, sí, nada, perdón Es que entre tenías un pavo Eh, ¿alguna patrulla tiene algún ingeniero que nos pueda reparar el tanque? No estás en la mejor posición para ir a repararte, eh Nada, nada, de Z que se olvide, o sea Sí Sí, estás muy cerca, eh Marca, por tu muerto Por tu campo Joder, por tu cuerpo FG, FG Me han reventado, eh Puma Ah, no, pero está destruido Aprovechad que hay humo Puedes sacar un tanque Meter más el humo en el punto El que esté tirando humo, que lo tire más al punto, porfa Te lo saco, me has dicho en medio, ¿no? Sí, en medio, saco en medio No puedo, porque hay demasiado vehículo en el... ¡Ah! Pues... Meteros, meteros, meteros Salto Por la zona... Por detrás Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás No sé quién es la marca Pero bueno Vale Defensa, intenta avanzar de frente Hacia red Aunque parezca una locura Fortificados en red Que van a subir mucho Necesitamos ya que apoyo, eh No sé si esto pone idea Puma, Puma Puma te ha lanzado hacia el punto, mi marca Muy importante Puma, Puma Viene un Puma hacia el punto Vale, ya no hay Puma Tumbo Cuando puedas te pones de anti-tanque Porque Villar no sé dónde coño está Que ha venido Ya ha dejado Fostro Y haciéndote de plot Marca infantería Fostro ¿Hay gente? Tanque mi marca El 3 El Ust Marcarme Mucha gente aquí a la derecha En la casa Tiro... Tiro granada Hostia, me han reventado, eh Moscas al de ahí Que los tenemos muy cerca Los tiene a menos de 50 metros Están en que medio creo Están en que medio creo Tiene... Están por 283 moscas Por donde hemos venido nosotros antes Tiro Dios... Lo tengo un tiro Bueno, están campeando a Lopi Ahí a Lopi No creo que lleguemos a tiempo, eh Joder Tío, pero si es que está un tiro Tanque a red Marca Fox Joder, otra vez me ha matado al puto tanque, tío Detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya Tiro Me curo yo, me curo yo, me curo yo Me curo yo, me curo yo Voy a acercarme a ver que le pillo Si, veo enemigos ahí, eh Casi seguro ese Garry, eh Voy con el... Hostia Voy a ver si lo ves Vale, Ropi Donde he puesto suministro antes Fue... 50 nomás ahora Vale, tumbo, vete que estoy tirando a granada Vale, vale, vale Voy Va, vale, estoy matado, si es que te lo he dicho Vale, he entrado por donde dices, crío Por la izquierda del Lopi No, detrás, cuidado Ya, ya, ya Ya, ya, ya Opiendo Me han matado justo al lado del Lopi Nos lo van a quitar No se han quitado No se han quitado Guau, pues voy a ponerme uno loco, ¿sabes? Va, va Lopi, loco Hostia, estoy perdidísimo, tío Hay tanto humo que no se donde cojones estoy Vale, estoy en la casa Nos lo han quitado los pies Me han matado Sí, sí, lo acabo... Estábamos hablando de eso Pero... Estoy en una llanura Panzada, vamos a aprovechar el bombardeo Voy a intentar eliminar Hostia, 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 hostia Hostia, hostia Así como un bestia Su puta vida, tío Doy la vuelta que estamos tomando, Cristian, ¿vale? Hemos quitado los suministros Hemos quitado los suministros Nos habían tirado los suministros justo detrás En la casa, segundo piso Vale, lo he cargado Derecha, derecha, crío Derecha Por aquí, cuidado, eh Estoy llegando Ah, lo ha pillado ¿De dónde te ha dado, crío? A derecha, donde están marcando Estoy... A tu derecha, a tu derecha A tu derecha, a tu derecha A tu derecha, tumbo Hostia... Aquí hay enemigos Ah Puta FG, tío ¿Desde dónde? Vale, sí Vale, sí En la garrie que has marcado antes Busca actividad numerosa Joder, vaya proscha Su puta madre Ah, está... Tiene posición cogida Y está campeado y ya está Me cago en las putas minas, tío Hostia, ¿y ese tiro de car? Eh, lo escuché de la derecha Muerto, muerto, muerto No, pero hay más, hay más ¿De dónde, tío? Están llegando esos tiros Del camino, pero me dejaron fino No veo nada en el camión Pero si me llegan los tiros ¿Dónde coño está? De la casa, la casa, la casa Mira, por mi ping Estás metidos ¿Vale? Por mi ping está... Lo veo Vehículos de suministros enemigos Nos rodean por detrás Por... Por... Vacia 10, Cora Muerto, muerto Muerto en piloto Lo dejo marcado y lo destruimos ahora Vale Vale, está muerto, está muerto He cambiado a Lopi, Palomares Vale, salgo a Lopi Voy a ponerse vehículo ¿Enemigos ahí? No lo veo ¡Hostia, por la izquierda! ¡Eh! Hacia Lopi, hacia Lopi, hacia Lopi Hacia Lopi No para quitar Lopi Sí, nos vamos No, 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 no No, no, no No te preocupes Al tonto este lo voy a echar, ¿sabes? Sí, échalo, échalo, échalo ¡Y! ¡Hostia, vale! Vale, vale, voy, voy, voy La marca le ha puesto a ojo La marca le ha puesto a ojo porque ya no me acuerdo dónde está Ah, ya la tengo Tengo el Garry El Garry es mi ping Vale, te apoyo Ya está marcado exactamente Es de los largos, eh, me quedo aquí Vale, sigo Pero espérate que encima el Nauta se pone de médico, ¿sabes? ¡Hostia, hay que defender establos, eh! La marca deja que no... ¿Qué ha dicho? Mi oficial, hay que... No, pero es mi oficial, hay que defender establos ¡Ja, ja, ja! Mi soldado, tenemos, no... Tenemos... Ordenes concretas de ataque ¡Ja, ja! ¿Le has dicho eso? Sí Madre mía ¡Oye! Venga, lo roleamos y que sea feliz ¡Soldado hippie! Creo... Creo que hay que... Pero bueno... No se vea usted de abajo, tío No se vea usted de abajo Pero escucha, y... Sí, sí Y a conducir ¿Qué me dices, tío? De... Durante un segundo a rolear y de repente empezaba... ¡Bip, bip, bip, bip! Parece más cicladísimo, tío Ah, no, ni tiene... Tiene gente al lado, eh Búscalo Tengo el barri Ah, no, he quitado un nopi ¿Qué dices? ¡Qué bien! El puto tú Es como medio rolea, medio subnormal ¡Eh! Sí, tío A ver si lo localizas Sí, sí, a mí... O sea... Lo escucho Me ha tirado una granadita Eh... Intentad meterlo en el cuadrante de captura Sobre todo... En mi ping, enemigo No lo sé No macho... No macho sonido de... Ni nada de eso Creo que veo una pierna volar El garri desde 5 de antes de la... De las trincheras... ¡Wow, wow, wow, wow! La trinchera que tuyo una trinchera No he podido aguantar más Vete, vete Dale a la F Estos destruidos en Delta 6 En defensa hay problemas, eh Están viniendo desde el norte Mi trinchera limpia La tuya, ya Ya voy pa' allá, camarada Entro Vale, el garri está en mi posición Sí, sí, sí El garri en mi posición Es cual líder de Foxtrot Ahí, por favor Si podéis marcarlo Sí, la tengo Eh... Voy enviando a mi morto Tenemos que ir a defender Hay un montón de alemanes desplegados entre establos y rebel No sé por qué coño, pero bueno Vale, nada, nada No tenemos una defensa, eh No, no, no No refugio Vale, según vayan muriendo Según vayan muriendo Pues esa defensa Como ha subido ahí, hice Hice desde ahí se ve el garri Tumbo Entrate en pegarle un pepazo a ese garri, ¿vale? Que por lo menos no nos vayamos de manos vacías Sí Qué pesadilla de tío Cría lo tiene delante del garri, eh Sí, sí, lo estoy quitando, estoy quitando Tengo gente aquí, eh Tengo gente aquí Guerra es fuera No, nada No hemos llegado tarde, lo siento Precap, lo vemos Sí, precap Dale, no tenemos gente en aterrizaje, Winter Tienes en... Ya, me han disparado por detrás, eh Sí ¿De dentro puede ser o de arriba? De dentro la casa, creo Oh, paso a mover Ahí voy Carcox, joder Joder, ¿de dónde me mata? Está adentro, en el semi-erugo, se morí Sí Ah, sí te perdemos el... Subnos desgraciados No respetas nada Ya está, ya está Pero esto que es una cárcel, cabrón No llegamos, eh No llegamos, eh No llegamos ¿Históricamente se perdió San Maridumont? O han cambiado la historia Mi jefe de... ¡Uh! Este se... Este se va a llevar un baleo